Hola a todos, mi nombre es Lucy, y quiero compartir mi opinión usando Lipoxin en dos meses, y espero que pueda ayudarte a decidir si vale la pena comprar o no. En primer lugar, si realmente desea comprar Lipoxin, tenga mucho cuidado con el sitio del producto, porque hay muchos charlatanes en internet que venden falsificaciones del producto. Y para ayudarte, dejaré el sitio web oficial de Lipoxin en la descripción de este video y en el primer comentario. Bueno, decidí comprar el suplemento Lipoxin porque estaba lidiando con la dificultad de realizar las cosas simples en mi día porque tenía sobrepeso, no podía hacer senderismo, andar en bicicleta ni energía para jugar con mis hijos, ya me estaba sintiendo muy mal, así que decidí probar. Y básicamente Lipoxin contiene varias vitaminas y otros compuestos que sirven para tratar nuestro cuerpo, ayuda a desintoxicar, inhibe el apetito y acelera la quema de las grasas en exceso, y eso mejoró mucho. Mi disposición y confianza en los momentos más comunes de mi día, tomando Lipoxin eliminé más de 9 kilos en 2 meses, y eso me dejó muy feliz y satisfecha con mis resultados, fue la mejor inversión que hice en mí. Estaba muy indecisa sobre la compra de Lipoxin, pero cuando entré en el sitio vi que más de 20.000 personas usaron Lipoxin y los resultados fueron bastante satisfactorios, así que pensé que también podría funcionar para mí. Lo que me gustó mucho de Lipoxin es que es 100% natural y muy fácil de tomar. Utilizando correctamente será capaz de ayudar a quemar grasas, desintoxicar el cuerpo, además de inhibir el apetito, aumentar la energía, que mejora su día para realizar las tareas, trabajar y divertirse con la familia. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno teniendo en cuenta los altos costos de tratamientos médicos, cirugía y procedimientos en clínicas. El sobrepeso y la falta de disposición no tienen nada que ver con su edad, por lo que es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para mantener nuestro cuerpo sano, comer bien y realizar actividades físicas al menos dos veces por semana. Pasé años con este problema y terminé privándome de muchos buenos momentos con mi familia, además de la falta de confianza en mi matrimonio, por el miedo de perder a mi marido por mi apariencia. Ahora estoy haciendo el tratamiento con lipoxin, me siento mucho mejor, vigorosa, feliz y satisfecha con los resultados en mi nueva vida sinvergüenza con mi cuerpo. El lipoxin es tan increíblemente poderoso y ha sido clínicamente probado para funcionar independientemente de su edad, condición médica o la gravedad de su problema, solo los que han pasado por lo sabe lo horrible que es, y yo estaba muy preocupado por mi este problema, odio ir al médico, y estoy seguro de que no tendría dinero para un tratamiento o cirugía, pero gracias al lipoxin, todo está bien ahora y mi rutina es mucho más ligera y satisfactoria. Tenga cuidado con lo que dicen aquí en internet sobre el lipoxin, diciendo que usted tendrá resultados muy rápidamente cuando en realidad depende de cada organismo, algunas personas ven los cambios más rápidos, mientras que otros pueden tomar más tiempo para ver los resultados, es decir, no sucede milagrosamente, es necesario hacer el tratamiento correcto de al menos 3 meses para tener resultados expresivos. Lo mejor es que el lipoxin original no hace daño a la salud, por ser totalmente natural. Otra vez te advierto, ten mucho cuidado con los estafadores en internet que intentan vender productos falsos con fórmulas alteradas que pueden dañar aún más su salud. Voy a dejar el sitio oficial lipoxin a continuación en la descripción de este video y en el primer comentario. Espero haber ayudado con este video y si te ayudó deja un like y compártelo con alguien que está buscando mejorar su salud con suplemento natural. Gracias por asistir y hasta pronto.